Joder, tío, de verdad, mira, ya ves... Estoy de prioridad, tío mío, ¿cuánto tiempo llevo? Juuu Vamos a mirarlo, me muero aquí Por pura curiosidad Siempre que digo que voy a mirar los intentos, muero lejos Ya verás dónde voy a morir, mi novedad Voy a morir por el 90, ya verás No A ver, ya ver, ya ver Se acabo Se acabo Muy buena Se acabo esta mierda Toma Su puta madre en vinagre macho ¿Cuánto? No, no me dislike 6, 9, 6 Se me han hecho como 500.400 ¿Qué vas?